¿Te ha llegado a suceder que a veces por ser optimista te gana la fama de que eres un soñador que vive desconectado de la realidad? ¿O has conocido a alguna persona que abiertamente declara, yo no soy optimista ni pesimista, yo soy realista? ¿Sabes qué quieren decir con eso? Hoy te compartiremos cómo evitar caer en la trampa de imaginarte un mundo color de rosa, con un arco iris permanente y muchos unicornios donde no existe lo malo ni los problemas. Y también te diremos cómo puedes ser una persona optimista conectada con la realidad, para que puedas disfrutar de tu vida con toda la intensidad y los beneficios que te trae el cultivar una actitud positiva. Todo el mundo sabe que las personas optimistas buscan constantemente lo bueno en todas las situaciones de la vida, y que las personas pesimistas buscan constantemente el lado negativo de esos mismos eventos. Oh que interesante, abrieron una convocatoria para ascender al puesto de supervisor, creo que voy a pedir una entrevista. Oh no, el jefe nos quiere ascender para que trabajemos más, nos quedemos horas extras y solo nos pague unos pesos más por hora. Yo no voy a aplicar. Debido a esto, la mayoría de los profesionales, los científicos y muchas personas de la vida diaria, coinciden en que ser una persona pesimista puede llevarte a la depresión y a ser considerado por otros como una persona tóxica. ¡Qué bien! Obtuve un ascenso, ahora podré lograr muchas metas económicas que he venido planeando. ¿Qué? Oh no, Reyes es ahora el nuevo supervisor y de seguro nos va a tratar mal y nos va a explotar para poder quedar bien con el gerente todo el tiempo. Hasta aquí, después de decenas de videos que hemos hecho para explicar por qué es bueno ser positivo, tenemos confianza de que tú estás convencido de que es bueno ser optimista. Pero ser una persona demasiado optimista y desconectada de la realidad también te puede llevar al fracaso y la frustración. Hoy no me voy a abrochar el cinturón de seguridad porque mi pensamiento positivo me indica que todo va a salir bien y voy a tener un día formidable y lleno de éxito. Mucho de lo malo que está sucediendo en los Estados Unidos se debe a esta idea obligatoria de que todas las personas deben ser optimistas todo el tiempo sin importar la realidad de su entorno. Es lo que nos dice la escritora Barbara Ehrenrich en su libro Demasiado Brillante, cómo la imparable promoción del pensamiento positivo ha debilitado a los Estados Unidos de América. Según el punto de vista expresado por Barbara en su libro, en la actualidad se está utilizando la idea de que todo el mundo debe ser optimista con las siguientes malévolas finalidades. Para exprimir más a los empleados. Porque si se reducen el número de trabajadores, a ti te tocará hacer más trabajo, pero debes estar feliz de que todavía tienes un empleo. Para aprovecharse del sistema y obtener ganancias ilícitas. Porque un grupo de personas puede hacer actos de corrupción y a cualquier persona que cuestiona el sistema se le acusa de ser negativo y pesimista. Este fue el caso de los bancos que estuvieron dando préstamos indiscriminados a personas que no podían pagar las hipotecas. Fue lo que creó la crisis de bienes y raíces recientemente en ese país. Para promover el individualismo, afirmando que cualquier persona con solo desearlo se puede hacer millonaria. Esto sirve según Barbara para evitar que trabajemos en colaboración y en equipo, que es realmente como se logran los cambios sociales. Y para continuar manteniendo a las personas bajo control al decirles que la pobreza, el crimen y la inestabilidad no existen, y que si tan solo ellos cambian su actitud, el positivismo va a arreglar todo en el mundo. A esto se le conoce como control social. Barbara también dice que es una práctica cruel cuando el sistema se dirige a personas que han sido despedidas de su empleo o diagnosticadas con enfermedades peligrosas como cáncer de seno, y les dices que deben de ver su situación como una oportunidad de oro. O también cuando se les dice a estas mismas personas que todo el problema está en su mente. Que si estas personas desempleadas o enfermas de cáncer logran cambiar sus pensamientos, el universo conspirará para mejorar su situación con solo desearlo con todo su corazón y visualizarlo mentalmente por el poder de atracción. El punto de vista de Barbara expresado también en un segundo libro titulado, Sonríe o Muere es muy claro, no seas pesimista, pero al mismo tiempo no permitas que el sistema o alguien más te obligue a ser optimista al punto de desconectarte de la realidad. Y hasta aquí estamos de acuerdo con ella. Pero con el mensaje final de sus libros, Barbara invita a las personas a ser realistas todo el tiempo, afirmando que las personas que son optimistas, por lo general no están conectadas con la realidad de su entorno. Y aquí es donde con mucho respeto discrepamos tremendamente. Porque en este canal y a todo lo largo de nuestros videos, nosotros te invitamos constantemente a ser optimista, pero siempre enfatizamos la importancia de que tomes acción. Porque si te mantienes positivo, evaluando tu realidad y tomas acción, crecerán tus oportunidades para mejorar tu situación e impactar positivamente tu realidad y la de las personas en tu entorno. Así que tú puedes buscar constantemente el lado brillante de las cosas, sin dejar de ver la realidad. Y para que logres ser una persona optimista, sin desconectarte de la realidad, te vamos a dar estos pasos. 1. Desarrolla hábitos sanos que te ayuden a relajarte. A lo largo de tu vida, no importa que tan optimista seas, tarde o temprano van a suceder eventos estresantes que tienen el poder de desmoralizarte, entristecerte y hasta deprimirte. 2. Enfermedades, accidentes, fallecimientos y demás situaciones reales que están fuera de nuestro control y que a pesar de que nosotros seamos cuidadosos, son inevitables en nuestro mundo. Por eso, diferentes estudios científicos han comprobado, lejos de duda, que saber cómo respirar profundamente, cómo hacer meditación y cómo llevar una rutina de ejercicio físico constante te pueden ayudar a relajarte, dormir mejor y a mantener el estrés, la ansiedad y la depresión lejos de tu vida. De modo que si aún no has aprendido a respirar, a hacer meditación y a llevar una rutina de ejercicio físico de manera regular, hoy es un buen día para empezar a tomar acción. 2. No temas enfrentar lo negativo. Lo peor que podemos hacer es tratar de negar la realidad, sea ocultándola bajo un falso optimismo, o tomando drogas, o quedándonos encerrados o dormidos. Aquí la clave está en mantener tu tranquilidad, tu actitud positiva, pero ancladas a la realidad. De este modo, tú puedes enfrentar cualquier situación negativa con la idea de navegar un día a la vez. Para que puedas mantener una visión abierta que te permita buscar y encontrar oportunidades para tomar acción y adaptarte poco a poco, positivamente, de manera inteligente. Entonces, además de decir, esto también pasará, recuérdate a ti mismo que ya antes has pasado por otras experiencias difíciles y desesperantes, pero tú siempre has salido victorioso. 3. Recurre a tu positivismo cuando las cosas se pongan mal. Recuerda que cultivar una mente que constantemente está buscando lo positivo, te ayuda a lograr resiliencia. La resiliencia es la habilidad para preparar, planear, absorber, responder o adaptarse a eventos adversos actuales o potenciales. Otros la definen también como la habilidad para prepararse y adaptarse a las condiciones cambiantes y sobreponerse y recuperarse rápidamente de los problemas. Una persona o una comunidad que cultiva la resiliencia, puede recuperarse más rápidamente cuando enfrenta eventos que rompen drásticamente con su bienestar. Según lo muestra la siguiente gráfica, respaldada por años de investigación científica del Instituto Torrance de la Universidad Flinders en Australia. Tan real es la utilidad de la resiliencia, que la UNO decidió crear la Oficina para la Reducción de Riesgos por Desastres. Esta Secretaría se coordina con varios sitios web, entre ellos preventionweb.net, para aterrizar acciones locales a nivel mundial, con el fin de educar a las personas en la importancia de saber utilizar la resiliencia en caso de enfrentar algún desastre natural. Este tema de la resiliencia nos gustó tanto que pronto haremos un video dedicado exclusivamente a ella, así que si aún no lo has hecho, toma un segundo y suscríbete a nuestro canal para que no te lo pierdas. 4. Sé tu mejor consejero. Diferentes estudios confirman que aceptarte a ti mismo es vital para que puedas ser feliz y pleno en tu vida. Si tú cultivas la compasión y la tolerancia hacia ti mismo y hacia los demás, te será más fácil contar con bastante apoyo. En primer lugar, el apoyo que tú mismo puedes darte al utilizar tu mente para buscar oportunidades. Y en segundo lugar, el apoyo que tus seres queridos y demás personas en tu entorno te pueden dar. Debido a esto debes vigilar constantemente tu diálogo interno, asegurándote de que es positivo y te está alentando a tomar acciones alineadas con tus valores, virtudes y fortalezas, al mismo tiempo que cultivas amistades valiosas por la compasión y tolerancia que muestras hacia ti mismo y que también ofreces a los demás. 5. Libérate de relaciones tóxicas. Diversos estudios científicos revelan que las emociones como el estrés y la negatividad son contagiosas. Y ya en otros videos te hemos dicho que tú eres, en parte, un reflejo de las personas con las que te rodeas. De modo que, de una manera amable y desinteresada, invita a estas personas a ser positivas. Y si ellos no desean cambiar, entonces déjalos vivir su vida como ellos se elijan. Muy bien, ahora veamos este consejo extra. Ejecuta acciones positivas. Bethany Hamilton nació y creció en Hawái y desde muy niña demostró un talento nato para surfear. Pero su vida cambió dramáticamente a la edad de 13 años. ¿Cómo crees que ella se sintió cuando estuvo al borde de la muerte después de que un tiburón la atacó y le arrancó su brazo izquierdo? No tan mal. Los doctores atendieron su herida y después de 3 semanas del ataque, Beth regresó al mar para hacer la actividad por la que más pasión siente en la vida, surfear. Claro que tuvo que aprender a vivir de manera diferente, pero con la práctica logró hacer todo lo que nosotros hacemos y además volvió a surfear. Dos años después, Beth ganó el primer lugar en el campeonato organizado por la National Scholastic Surfing Association y se convirtió en una surfer profesional. Entonces, la próxima vez que tengas un problema que te parezca muy alto o muy difícil de sobrepasar, piensa en el trauma que esta valiente mujer tuvo que enfrentar, tomando acciones positivas para seguir su pasión y poder ahora surfear olas de 12 metros de altura con facilidad. La realidad entonces puede llegar a ser muy cruel contigo en algunas etapas de tu vida, como con cualquier otro ser humano. Pero con los pasos que te acabamos de dar, tú puedes enfrentar mejor estos momentos y evitar desmoronarte, paralizarte o venirte abajo con una tremenda depresión. Si aplicas estos pasos, también evitarás evadir la realidad y fingir que en nuestro mundo no existe el peligro, los momentos desagradables o la miseria inmerecida. Sí existen, pero si te abandonas al sufrimiento, no podrás ver las oportunidades que una mente positiva te puede ayudar a descubrir. Mejor aplica estos pasos para que puedas mantenerte positivo y firmemente consciente de la realidad, y así puedas continuar cautivando, inspirando y guiando con acciones positivas a las personas en tu entorno. ¿Qué opinas tú de mantener una actitud positiva? Escribe tu punto de vista para que sigamos conversando sobre este tema en los comentarios. Y suscríbete para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. ¡Gracias!